Música 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 Te pido reabrechar en tu ángela Pues ya no estarás para cumplirla Pero tú estarás aquí en el mundo de mí Si no es como un placer A tu fuerza Pues si no es como un placer A tu cuerpo junto a ti En la primera Y en tu tumba Te bendecido Que nunca fuiste Que tengas que ser Hasta el final En mi no vas a estar En mi no vas a estar Recuerda que todo nos sigue Siempre hasta el final Conmigo vas a estar 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 ¡Gracias!